¡Hey chicos! ¿Qué tal? Aquí FalkyGamer en un nuevo vídeo de FIFA 15 Temporadas Online, ¿vale chicos? Llevo ya mucho tiempo sin subir un poquito, ¿no? De juego online, ¿no? Por así decirlo, siempre un poquito de modo carrera tal Y empezar a traer más variedad, ¿no? Aunque sea también de FIFA 15, varios modos de juego Espero que os guste, me gustaría también, por favor, de que si os gusta o queréis algún modo de juego o algo Aunque tengo ya varios pensados y estoy hablando con alguna gente que ya veréis sorpresitas, ¿no? Para subirle al canal, así que, bueno, solamente quería decir eso, ¿no? De que quiero que me digáis por los comentarios de que si queréis que siga subiendo temporadas De que si queréis que subáis todo lo otro, bueno, ya vosotros me lo vais poniendo, ¿vale? También intentaré subir un poquito más de variedad, también como tengo el GTA V, ¿no? Pues subiré algo de online con algunos amiguetas y eso Y bueno, un poquito más, ¿no chicos? Así que bueno, nada Como veis estamos en la temporada 10 todavía, no he jugado nada, ¿vale? Aunque ganas no me han faltado, pero digo, esto lo quiero grabar porque si ganamos Ascender, ascendemos ya, ¿vale? Con los 9 puntitos que tenemos Pero si ganamos serían 9 puntos y nos darían 3 Y sumando serían 12 puntos, ganaríamos el título de esta división, ¿vale chicos? Y ascenderíamos ya a la división 9 Y bueno, como vemos nos quedan también 7 partidos restantes El balance 3 victorias Solamente gané 1, o sea gané, grabé 1, que no sé vocalizar Grabé solamente 1 de las victorias que fue la que visteis en el canal, ¿no? Pero como ya os digo, quizás en las temporadas yo jugaré partidos Y cuando ya estén los partidos para... el partido decisivo para ascender Y para ganar el título, los subiré al canal, ¿vale chicos? Eso es la mentalidad que yo tengo, espero que os guste Y bueno, ya todo dicho esto, ya llevo 2 minutos aquí cascando yo solo Como si fuera un tonto de los huevos Vamos a jugar el partidito, ¿no chicos? Así que vamos, descargando y aplicando las plantillas online Venga entonces, venga, venga, vamos Le tengo ganas Tengo muchas ganas de jugar, joder Yo voy a bastante tiempo sin jugar a... a la play y todo Como no me habéis dicho... con qué equipito queréis que juegue y tal Voy a cambiar de equipo Voy a jugar ahora, pues... Vamos a jugar con alguno de Inglaterra, ¿no? Vamos a jugar con nuestro Chelsea, ¿no chicos? Y acá lo tenemos en el modo carrera Vamos a cogérnoslo aquí también, a ver si... Si nos da un poquito de suerte, ¿no? Y vamos a jugar, por supuesto, con esta, con esta, me gusta Sí Pues con esta Vamos a ver la alineación que me tienen aquí puesta, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver No me tienen metido a Fabrega, no sé por qué Lo metemos por Ramírez, ahí William lo metemos aquí Tiene al cuadrado, ¿vale chicos? Uf, esto... Entonces yo creo que lo vamos a dejar así Vamos a probar al cuadrado, ahí Ivanovic, ¿vale? Zouma, Terry y Azpilicueta Tenemos aquí a Cahill Vamos a meterlo por Zouma, ahí De primera Vale, perfecto, perfecto, perfecto Tenemos aquí a Felipe Luis Vamos a compararlo La verdad es que los dos están bastante bien, ¿eh chicos? Pero vamos a meter a Felipe Luis en este partido Y en vez de Peter Cech vamos a meter a Courtois Vale, 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 vale En principio esta va a ser la alineación que vamos a dejar, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, sí Sí, en principio vamos a dejar esta, ¿vale? Así que vamos Guardando cambios personalizados Perfecto Disculpad chicos Vamos a buscar un partidito, ¿no? A ver si Si nos va laqueado, ¿no? Y podemos ver un partido interesantísimo Y por supuesto ganar el partido para poder ascender A la división 9 ya Y ganar el titulito Que sería el primer título de esta Vamos a llamarlo miniserie, ¿no chicos? Vamos a llamarlo más o menos miniserie Vamos a ver si busca Si veo que tarda mucho o lo que sea, chicos Pues Cortaré El vídeo y nos veremos en el siguiente partidio No, venga, rival encontrado Bueno, parece que Me han escuchado Bueno, pero vale, rival encontrado Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Me dejas aquí o qué? Vamos, hombre Pues bueno Si esto tarda demasiado Pues cortaré Se ha perdido la conexión Establecer Turnat Es moderada Si tienes problemas de conexión contacta Venga y chupamela Venga y chupamela Coño, busca Esto quizás lo corte, chicos Y nos vemos en el partidito seguramente Porque No va a ver Vamos a ver Venga Perfecto, chicos Bueno Vamos a ver si este partidito se nos da bastante bien, chavales Venga Uy Vamos, vamos Venga, no la para aquí, Cultúa Vamos, pásame la Cultúa Antes de empezar Es que quiero meter un trallacete con fábrica Vaya pierda de tiro Bueno, venga, vamos Vamos al partidito, eh Chelsea contra Chelsea Pon aquí, eh Ah, no Pues se me ha gugeado, chavales Mirad, mirad arriba Che contra Che Chelsea Barcelona Como escucháis Parece que es un Guiri Se acabé A ver si podemos ganarle al Guiri Aunque estoy viendo De que este va a empezar a chupar aquí con Con Neymar ¿Lo veis, chavales? ¿Lo veis? Ya empieza a chupetear aquí con Neymar Vamos Ay, que me se ha ido, tío Madre mierda de control Bueno, venga, vamos Vamos que esta es nuestra Venga, venga Esta está nerviosete Está nerviosete Se ve que es un Guiri Un chavalillo O lo que sea Vamos Si lo escucháis Pues lo siento, chavales No puedo hacer más A lo mejor cuando edite el vídeo Pues Lo intentaré silenciar a él O lo que sea Ya está Vamos Vamos, costita Uy, tío Le he hecho el recorte, hombre No me jodas Venga, ahora se va ahí No jodas Venga Venga Que buena Vamos, Felipe Que buena Vamos, Matic Fien, Fabregas Fabregas para William Labría Tío Venga Bien Que buena Venga 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 Seguimos Bien, bien Bien Esta es nuestra Vamos Vamos, William Que buena Que buena William Para Costa Costa Rica Me cago en la puta Tío Vamos Ya he tenido dos Ya he tenido dos Y no me está gustando Nada El resultado Podría ir ganando 2-0 Y podríamos haber echado El partido A Al colega Que buena Courtois Vamos Venga La primera Que digan Vamos Cuadradito Que haces Tío Cuadrado No, 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 no Fuera, 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 fuera Que buena Venga Terry Bien Terry Vamos, William Tío Tío Casi me voy Vamos También deciros chicos Que estoy Medio aprendiendo ¿No? Hacer Hacer filigranas ¿No? Hacer skills Y tal No se me da todavía muy bien Pero bueno Poquito a poco Chicos Vamos, William Vamos, William Eh, tío Bueno, venga Bien Vamos Que buena Tío, pero le da a tirar antes Tío Joder Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que buena Hazard Uff Tío Vamos No la atacamos No la atacamos todavía Ponemos defensiva Chavales Bien, Matik Si es que me encanta este tío Vamos, Costa Llegas Costa Ah, tío Venga, vamos Vamos, Fabrega No Venga Bien, Terry Bien Tío Venga No me jodas Bueno, venga Venga, venga Venga Deciros, chicos De que Llevo mucho tiempo Sin jugar, eh La verdad Y tengo que pillarle todavía El rollo De Uuuu Recoge la cintura Colega Recoge la cintura Que se te ha ido Uuuu Venga, vamos Vamos, vamos Bien Venga, no pasa nada No pasa nada, William Vamos, vamos No sé por qué Eh, se me ha gugueado Allá arriba Chavales Como vais Che, che Qué buena Costa Ay, qué suerte Tiene, tío Ahí con Mascherano Vamos, cuadrado Bien, cuadrado Pásala de nuevo Vamos Venga No, tío Qué pases ese Vamos Bien, Courtois Qué dice el colega Este de acá Está todo loco, eh Está todo loquísimo Aquí el guiri Guiri Vamos Qué buena Qué buena triangulación Qué buena triangulación Cuadrado Vamos, cuadradito Tío Eh, William Vamos Golito de William Ahí, ahí Lo estoy escuchando, eh Dice Oh yes, William Oh yes, William Ahí, ahí Exactamente, colega William es la clave William es la clave Vamos Vamos Te lo vas a comer con papas Vamos, chavales Bien Ahí Ya se había gugueado Chicos Ya como veis Pone Chelsea Barcelona Jugamos como locales No sabía yo si jugaba como locales No, porque Ahora está gugueado Míralo, míralo Solamente sabe hacer eso, eh Bien, bien Es un chavalillo como escucháis Qué gracia me hace el coleguilla Vamos, Courtois Mira, pues este de viene para acá Pues yo paso aquí Ivana Bike Qué buena Qué buena Pero por qué no la corre nadie, tío Joder Si se mato, se la paso a otro Y la coge el que no quiero Bueno, no pasa nada Vamos Terry Bien, Terry para Hazard Hazard recorta ahí un poquito Qué buena Síguela Síguela William William, qué buena para Hazard Llega Hazard Llega Hazard Qué buena Se va a Hazard No llega nadie, tío Ay, venga Vamos, vamos, vamos Está nuestra Bien Costa Qué buena Ay No ha llegado Costa de milagro, eh Vamos, vamos Venga, chavales Coño No, no, no No te creas tanto, coleguilla No te creas tanto, coleguilla Bien Bien Courtois Bien La sacamos jugada Todo lo que se pueda Venga Costa Costa ahí para William William se va William la pasa para Costa Nada, nada Estaba ahí El colega este Vamos para abajo Qué buena para Cuadrado Cuadrado sigue la Qué buena William se la devuelve Qué buena La centro Va para Costa No ha sido Costa Ha sido Matic Perdón Perdón, chicos Perdón, perdón Pero bien, bien Vamos, vamos Bien, bien Matic Vamos Venga Que este partido es nuestro Chavales Me cago en la puta Que nos vamos a la división Nueve ya Vamos a la división Nueve ya Chavales Vamos Ay, qué buena La centro Ay, qué buena Felipe Le pego un Costa Vamos Qué bonito Ahora sí que es verdad Que es Costa Vamos Perfecto Vaya jugadita Vaya jugadita Antes de descanso Gol psicológico Chavales Recorte Recorte y tirito Recorte y tirito Esto se merece Un like Chavales Esto se merece Llegar el vídeo A 10 likes Me cago en la vida Vamos Qué buena Qué buena El chavalillo ya está Está cantando Y todo Ahí el chavalillo Cantando Lo escuchamos Vamos chaval Sigue cantando Venga ¿Te has callado No me escuchas Si no le he hecho nada Arbitro Por Dios Bueno Venga Vamos Qué buena William Vamos Venga Se acaba la primera parte Chicos Qué buena Venga Venga Bien 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 Lo estamos haciendo Bastante bien 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 Venga Renudamos partido Renudamos partido Venga Perfecto Ahí William William Para cuadrado Qué buena Keighill Keighill La adelanta Qué buena Fabregas Fabregas La adelanta Para cuadrado Qué buenísima Uy Va a centrarla Tío Qué polla Se ha hecho Cuadrado Te has tirado Medio año Para centrarla Chaval Bueno bien Matik Qué buena Matik Para cuadrado Cuadrado Adelanta Para Costa Se va Costa Costa Le mete Se la para Bravo Vamos 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 Venga Qué buenísima Qué buenísima Chelsea Chelsea Es la clave Chicos Lo sabemos Cuadrado Le mete Vaya parada De Bravo Chaval Se está luciendo Se está luciendo Bravo Chavales Vamos a intentar Nuestra jugadita Maestra ¿No? Venga Vamos a la frontal La coge Felipe Y vamos a meter Ya Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo metemos con Fabregas Gol Listo de Fabregas Vamos Sí señorito Escuchamos ahí Alguiri Diciendo de todo No sé si estará cagando En mi puta madre Pero yo me cago En la tuya Madre mía Vamos Vamos Trescerito Contra el Barcelona Vamos chavales ¿Qué pasa? ¿Se va o qué? ¿Va a ser cambio? Se ha perdido la conexión Con tu rival Vamos chavales Vamos Aquí estamos Chelsea En la clave Bueno Venga Continuamos Y como vemos Chicos 12 puntitos Ganamos el título De la división 10 Bien Vamos Vamos Venga Perfecto Perfecto Chavales Perfectísimo Venga Vamos a ver Vale Nada Cancelamos Vale Perfecto Perfecto Chavales Como vemos Ya ahí arriba Vemos división 9 Partidos restantes 10 Y 0 0 0 Y todo esto Chicos Así que Bueno Siento mucho De que ha sido Un vídeo Un poquito Más corto Un vídeo En el que El guiri Se ha ido Del partido Pero bueno No siempre Pueden hacer Todos los vídeos Iguales Y espero Que os haya gustado Chavales Y Quiero Por favor Por favor Mucho apoyo Pero muchísimo Apoyo Y también quiero Chavales A ver si podemos Llegar en este vídeo Y en todos los que Vayan a subir A partir de ahora 10 likes O más Vale Porque ya somos 300 Suscriptores Y más Y vamos creciendo Cada día más ¿Vale? Así que bueno Nada más que deciros Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El partido Que hayáis reído Un poquito Con el guiri Cantando Y a mí Riendome de él ¿No? Y bueno Lo dicho chavales Nos vemos en el siguiente Vídeo Y hasta la próxima Adiós ¿Vale? 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 ¿Vale?